Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, bueno, me presento, soy Javier Ema, director de la unidad de negocio eléctrica en la Electronics de la división de Aplus Laboratories, dentro de Aplus. Antes de comenzar, me gustaría simplemente decir que es un placer estar en la sala Segarra, porque estuvo trabajando en Aleve Ingenieros con nosotros dando servicio en Cataluña al señor Jordi Segarra, que se jubiló hace unos años, y me gustaría decir esto, pues que es un placer, un plaer, Jordi. Bueno, pues vamos a hablar un poco de electromovilidad y lo vamos a ver hoy desde el mundo del laboratorio, desde el mundo de Aplus, de nuestra compañía, y vamos a hablar de seguridad, fiabilidad y durabilidad de la nueva movilidad. De hecho, vamos a hablar un poco del sistema de carga, albaceramiento, hablaremos un poco de la segunda vida de las baterías, un poco de la unidad de tracción, vehículo completo, y luego hablaremos un poco de otros modos de movilidad y, en concreto, algo de los drones. Comentar que no podemos hacer una presentación de 20 minutos todo lo que se puede hacer en el mundo de la movilidad y todo lo que puede hacer una compañía como Aplus, considerando que tiene, pues, dentro de las divisiones, Aplus y Viada, que está trabajando en el sector del vehículo desde hace muchísimos años, ¿no? Una pequeña pincelada, antes de empezar, de lo que es Aplus, porque Aplus es una compañía que mucha gente nos conoce por una división o por otra. Aplus es una compañía de 25.000 empleados en todo el mundo. Trabajamos en más de 65 países. Voy a ir un poco de la izquierda a la derecha. La división de Energía en Industria está muy orientada a inspección y existencia técnica, sobre todo en el sector energía, es decir, energías renovables, oil and gas, etc. División, bueno, perdón, creo que me han cambiado el orden. La división de laboratorios, que es donde trabajamos nosotros, somos la división que trabajamos en test y certificación de producto y la división Automotive Division es la que está muy enfocada en ensayos de automoción, homologación de vehículos. Perdón, me he equivocado. Automotive Division es la de las ITVs y la última, la de IDIAD, es la que trabaja en homologación de vehículos y test. De hecho, quería comentar que la división de IDIAD y la de Laboratories somos los que trabajamos más en el desarrollo de producto. Y es el que aplicaría más, de hecho, a estas tecnologías. Vamos a hablar un poco de la carga, almacenamiento, tracción y movilidad y comentar que siempre está presente la electrónica de potencia en todo el ámbito del vehículo eléctrico. En cuanto al sistema de carga, bueno, esta mañana Enrique Asunción de Volvo se ha hecho una presentación, ya se ve un poco la complejidad de los cargadores. Empezamos a hablar de cargadores bidireccionales, cargadores de alterna, de continua. De hecho, los de continua cada vez trabajan a potencias más elevadas. De hecho, nosotros en Aplus estamos invirtiendo para poder enseñar cargadores hasta 500 kilovatios de potencia. Pero luego encontramos el cargador embarcado, el cargador interno del vehículo, que es el que realmente hace esa conversión de energía alterna continua y es capaz de cargar esta batería dentro del vehículo. También es un dispositivo que lidia con todas las comunicaciones entre el cargador externo y el cargador interno. Y, por otro lado, requiere una refrigeración conducida a través de... Bueno, lo conocemos como chillers, es decir, sistemas de refrigeración conducida. Y esto implica que hacer un ensayo que hasta ahora era más sencillo, un ensayo que hacemos en el laboratorio, que son ensayos de MC, eléctricos, vibraciones, climáticos, etc. Es más complejo porque tenemos que controlar las comunicaciones, es decir, simular el cargador externo o simular la batería a través de cargas electrónicas y a la vez tenemos que refrigerar, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos un problema de interoperabilidad de protocolos y un problema de ciberseguridad, ¿no? Es decir, si el OVC es el dispositivo que comunica con el cargador externo, puede ser un OVC compatible o una marca de vehículo compatible con todos los cargadores o puede ser un cargador compatible con todas las marcas de vehículo. Esta mañana, de hecho, Enrique Asunción decía, nuestros cargadores son compatibles 100% con todas las marcas, ¿no? Ha hecho este comentario, ¿no? Simplemente mencionar que para poder llegar a hacer esta afirmación, pues hace falta hacer muchas pruebas de interoperabilidad con muchas marcas de vehículos y, de hecho, es una de las cosas que hacemos en Aplus, ¿no? De hecho, Aplus y Diada dispone de un simulador que puede simular tanto la parte del vehículo como la parte del cargador y, de hecho, una de las pruebas que hacemos es validar realmente que todos los cargadores son compatibles con los vehículos y viceversa. Con respecto a la ciberseguridad, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, si somos capaces de entrar en las comunicaciones del cargador o en las comunicaciones del OVC, podemos encontrar ciertas vulnerabilidades, ¿no? Ya sea en un lado o en otro, ¿no? Pues, bueno, tanto en Iriada, que es Technical Service de ciberseguridad, o Aplus, que tiene más de 200 hackers, white hackers, digamos, de los buenos, para asegurar que no se produzca esa vulnerabilidad, pues podemos asegurar que realmente los productos son seguros desde un punto de vista de ciberseguridad. Bueno, hablamos un poco de las baterías. Yo aquí comentar, sobre todo, que el mundo de las baterías, el mundo del laboratorio, es muy complicado, ¿no? Porque lo que vemos aquí es que hay que enseñar celdas, módulos, módulos de diferentes potencias, diferentes tamaños, battery packs también de diferentes tamaños, diferentes potencias, etc. Y, aparte, hay que hacerles toda una serie de pruebas que son muy complejas, ¿no? Aparte, las baterías son potencialmente inflamables, ¿eh? Esto implica que, en caso de que haya fuego, cuando hacemos, por ejemplo, una prueba de vibración, una prueba de abuso, tenemos que tener sistemas de seguridad y sistemas de extinción, es muy importante, y por eso hace falta tener siempre unos sistemas de seguridad asociados, ¿eh? De hecho, hay laboratorios que han tenido realmente percances por no tener algo disponible, ¿eh? Aquí vemos un ejemplo de algunas de las pruebas que se le hacen a las baterías, así muy resumido, pruebas de vibraciones combinadas con cambios de temperatura, es decir, con cámara climática, ensayos de abuso, es decir, cargas, descargas aceleradas con cambios de temperatura, el ensayo de sled, que sería hacer el típico ensayo de trineo para simular un crash, pero a nivel de componente, ensayos de fuego, que también hacemos en A+, y ensayos de cortocircuito. De hecho, quería mencionar, ahora veremos un vídeo donde veremos las instalaciones que tenemos en A+, para ensayos de baterías, y quería comentar, principalmente, el vibrador que tenemos aquí, es un vibrador de 200 kilonewtons, que actualmente es el más grande que existe en Reino Unido, está pensado para battery packs de grandes dimensiones, es un proyecto que hicimos con Alaba Ingenieros en plena pandemia, de hecho, aquí tenemos a Juan Gil, que lo sufrió con nosotros, todo el tema del supply chain y todo lo que costó ponerlo en marcha, y es un sistema que tiene una cámara UCAR 5, es decir, en caso de que haya fuego, es capaz de cerrar, es estanca, saca fuera los gases, introduce agua desde fuera, porque lo único que podemos hacer es, básicamente, contener el incendio y echando agua y refrigerando hasta que la batería se extinga. Luego veremos un vídeo y lo veremos un poco más en detalle. ¿Qué tenemos que ensayar? Básicamente, antes de transportar la batería, instalarla en un vehículo, las normativas de transporte, que son 38.3, y luego en el vehículo homologarla con el reglamento 100. Ya vemos que es un poco este resumen de pruebas que tenemos aquí, pero más en detalle, es decir, hacer todo tipo de pruebas para asegurarse de que las baterías no tienen una situación de thermal runaway o que se genera un incendio. Y, bueno, ahora cada vez se habla más del tema de la reciclavidad de las baterías. Esta mañana se comentaba que una batería, cuando está por debajo de una batería de un vehículo, cuando está por debajo del 70% o 80% de capacidad, son baterías que ya no tienen el rendimiento esperado, con lo cual se podría pensar en reciclarlas. Pero está claro que antes de reciclarlas se les puede dar una segunda vida, que es lo que se comentaba también esta mañana en alguna presentación. Hay fabricantes de vehículos que ya tienen plantas destinadas a reutilizar las baterías y volverlas a utilizar en vehículos, pero, ¿por qué no?, las puedes utilizar también en una segunda vida en aplicaciones en las que tengas menos requisitos de prestaciones de la propia batería. Bueno, para todo esto, se está discutiendo una normativa que entrará... Bueno, esto es lo que dicen los comités técnicos, que debería entrar en vigor en septiembre, yo la verdad es que no va a ser así. También es verdad que cuando entre en vigor, en función de la temática del capítulo concreto de la normativa, hay un tiempo de transición que puede ser 30 meses, 50 meses, o sea, hay que ver para cada una de las cosas contempladas en esta normativa cuánto periodo transitorio va a haber, pero sí que es verdad que esta normativa va a tener en cuenta la primera vida de las baterías, es decir, esa primera certificación, y también va a tener en cuenta el reuso y la segunda vida de las baterías. De hecho, se habla de tener un pasaporte de cada una de las baterías donde se pueda ver el estado, es decir, si esa batería es nueva, si está reutilizada, en qué condición está, etc. Y también se tendrá en cuenta todo el tema relacionado con la contaminación huella de carbono, que es algo que también hacemos en Aplus. Bueno, os pongo el vídeo donde vamos a ver, a ver si pasa, el laboratorio que hemos montado en 3C, este es el vibrador que hemos comentado de 200 kN, con una cámara climática Eucar 5, tiene 400 kN de choque. Aquí se ve que está orientada, obviamente, a baterías con un volumen importante. También comentar que, obviamente, si vemos algún efecto de que la temperatura de la batería empiece a incrementarse, se para el ensayo y se intenta que no llegue a prender, es decir, que no se dé la situación del thermal runaway. Estas son las instalaciones que tenemos en IDIADA para ensayos de abuso. Y luego tenemos también un túnel en Asturias, donde hacemos pruebas de fuego de todo tipo. Y una de las pruebas, por ejemplo, es quemar vehículos eléctricos, quemar las baterías del vehículo eléctrico, y sobre todo para los equipos de bomberos, entender cómo pueden mitigar que esa batería vaya a mayores y acabe quemando el coche entero. Y luego también el efecto que puede generar un elemento que quema durante tanto tiempo dentro de un túnel, qué efecto puede generar a nivel de humos, etcétera, y de tóxicos. Bueno, hablamos un poco del tema de la tracción. Comentar que cuando ensayamos motores eléctricos, obviamente hace falta, en la mayoría de los casos, utilizar una carga que se conecta al motor eléctrico. Una opción es utilizar un sistema back-to-back, es decir, poner un motor enfrentado a otro, y en muchos casos utilizar un motor de las mismas características. Bueno, es lo que aparece aquí en los dos dibujos de la izquierda. Y otra opción es utilizar un banco, un banco con un motor caracterizado, un motor conocido. De hecho, el que vemos aquí es uno que hemos diseñado nosotros para hacer pruebas de compatibilidad electromagnética, porque igual que en las pruebas de durabilidad y ensayos ambientales se pueden utilizar dos motores enfrentados back-to-back en la misma caja, cuando se hacen pruebas de interferencias, no puedes combinar dos motores iguales porque estarías midiendo las interferencias combinadas de ambos motores. Entonces, no tienes más remedio que tener una instalación muy singular en el que si pones un banco, actúe como carga, pero no influye en las interferencias que mides. Entonces, ahora veremos que hay dos configuraciones. Una es un banco portable y la otra es poner un motor fuera de la instalación. Lo vamos a ver en el vídeo. Primero veremos las instalaciones que tiene ideada para hacer ensayos de caracterización, durabilidad y ensayos climáticos en motores eléctricos con configuración back-to-back. Lo hacen en configuración back-to-back y en otras configuraciones. Y aquí vemos el banco que hemos diseñado en Aplus. Veis que todo es metálico, es una caja metálica con un espesor de varios milímetros. De hecho, el motor se pone donde se ha visto antes en el dibujo y básicamente probamos que no genere interferencias electromagnéticas por encima del límite establecido. Este último que hemos visto es el que tenemos en el laboratorio de China. Si veis, en este caso, el motor eléctrico que utilizamos como carga está puesto fuera de la cámara semiarecoica, donde hacemos las pruebas. Es un laboratorio que tenemos en China. Realmente, si me preguntáis, siempre es mucho más versátil tener un sistema portable porque te permite más configuraciones y además te permite que la cámara de ensayo también sea más versátil, que le sirva para hacer más cosas, no solo el motor eléctrico. Bueno, aunque esta también se puede utilizar para otras cosas, pero es mucho más versátil. Bueno, entonces, en cuanto a movilidad, hemos hablado un poco de los componentes y ahora vamos un poco al vehículo, al coche eléctrico. Mencionar que la división de Aplus y Diada lleva muchos años diseñando vehículos eléctricos, diseñando, ensayando, tiene pistas de pruebas para hacer ensayos de seguridad activa, pasiva, confort, durabilidad, etc. Y, aparte, tiene una capacidad de hacer homologaciones a escala global, tanto de vehículos como de sus componentes. Veis aquí la foto de la cámara de MC. En Aplus Laboratories tenemos cámaras de MC de vehículo completo, todas preparadas para vehículo eléctrico. Tenemos una en Barcelona, dos en Inglaterra y ahora estamos construyendo dos en China. Por último, comentar en cuanto a ITVs. Bueno, ya sabéis que en cuanto a realmente requisitos de las ITVs para vehículos eléctricos no hay gran cosa. Básicamente, no se hacen las pruebas de emisiones y algo del control de los cables eléctricos de alto voltaje, pero realmente hay muy poca cosa. Sí que es verdad que se está trabajando en regulación para añadir algunas pruebas, sobre todo para ver el tema de las baterías, qué pasa con el mercado de segunda mano, con el tema de las baterías, del estado de la batería, etc. Hay, digamos que están trabajando los diferentes comités para sacar más normativas al respecto y cambiar la inspección de vehículos que hay actualmente. Pongo un vídeo con algunas de las capacidades que tenemos. Este es el Volare, es un proyecto que hizo IDIADA en el 2012 por un, bueno, designación de la Unión Europea para demostrar que un deportivo podía tener prestaciones iguales o superiores a un vehículo convencional y también para romper la barrera mental que había en aquella época para la aceptación del vehículo eléctrico. Segundo proyecto, el eShare, que el objetivo principal era demostrar que IDIADA era capaz de desarrollar vehículos eléctricos íntegramente. Es un proyecto, aparte, que tiene capacidades de car sharing y fue un diseño que se hizo desde la batería hasta el vehículo completo. Y aquí las cámaras de MC que tenemos, la grande que veis es la de Inglaterra. Véis que es una cámara de grandes dimensiones, aguanta pesos de hasta 50 toneladas, y comentar que, bueno, antes comentaba que estamos montando dos cámaras en China. De hecho, una de ellas va a tener un sistema de over the air que tiene como objetivo medir los diagramas de radiación del vehículo precisamente para todo el tema de comunicación, vehículo-vehículo, infraestructura, todo el tema de actualización de software, over the air. Cubriríamos también esta parte en los laboratorios de China. Bueno, comentar lo que hemos dicho, ¿no? Hemos hablado del coche eléctrico, pero no todo queda ahí, ¿no? Es decir, en cuanto a electromovilidad, también tenemos capacidad de hacer ensayos y homologación de motos y cuatriciclos, patinetes, bicicletas eléctricas, y también drones y aerotaxis. Que, de hecho, el tema de drones y aerotaxis es un tema bastante innovador, bastante novedoso, al que vamos a dedicar ahora un apartado. De hecho, comentar que en los drones hay una categorización basada en categorías, que son los tres casos que vemos arriba, y dentro de cada categoría hay varias clases. La verdad es que es muy complejo, ¿eh? Resumiéndolo mucho, esta clasificación se basa en características físicas del drone, es decir, el peso, la velocidad y luego características operativas. Es decir, ese drone a qué altura puede volar, a qué distancia lo puedo controlar, si va a trabajar dentro de la línea de visión, que es lo que se conoce como VLOS, o si va a trabajar por encima de la línea de visión, es decir, lo voy a perder de vista, que sería billón VLOS. Y luego, por último, si va a transportar personas o si va a tener riesgos asociados más allá de lo que sería un drone convencional. En base a esto tenemos estas clasificaciones, ¿no? Y en base a esto es lo que va a aplicar si el drone se puede autocertificar, como ocurre con gran parte de los equipos eléctricos electrónicos que se ponen hoy en día en el mercado, o si realmente va a tener que pasar por un organismo notificado como SAPLUS, donde hace falta certificar el drone para que salga al mercado. Entonces, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Tenemos categoría abierta, específica y certificada. En cuanto a la categoría abierta, digamos que es la más sencilla, hasta podríamos estar hablando de los típicos drones de juguetes, o sea, que se autocertifican. Algunos que tienen algunas funcionalidades mayores, pero vemos que tenemos una limitación de peso siempre por peso del drone, distancia de operación, etc. Categoría específica, algunos tendrían que pasar por un organismo notificado, pero algunos que tengan una función, digamos, más de seguridad, o que, digamos, vayan por encima de la línea de visión, tendrían que tener, además, asociado un soporte para evaluación de riesgos y tendrían que estar autorizados por la autoridad competente para poderlos volar. Bueno, y por último, tenemos la categoría certificada, que básicamente sería lo equivalente a cualquier, un helicóptero, un avión, es decir, esto se rige por normativas de aviación civil. Bueno, ponemos un slide más del tema de las capacidades. ¿Qué le aplicaría un drone en cuanto a ensayos? Bueno, nos lo podemos imaginar, al final, esto, claro, depende del tamaño, volvemos a decir, hay drones que son muy pequeños y sí, tienen baterías, tienen motores eléctricos, pero no tienen los mismos requisitos que tendría, por ejemplo, un aerotaxi. Pero a todos ellos se aplicaría pruebas de electrónica, ambientales, vibraciones, climáticos, etc. Pruebas de baterías, pruebas de ciberseguridad, aplica incluso a los drones pequeños, ensayos estructurales y materiales para los drones grandes y luego ensayos de motores, ensayos de combatividad electromagnética, etc. De hecho, nosotros en Aplus podemos cubrir la capacidad de ensayos tanto para drones pequeños como para drones grandes porque tenemos capacidades mecánicas full scale para cualquier sistema aeronáutico y, de hecho, operamos con centros de vuelo en España y China. No son propios de Aplus, trabajamos con un partner, pero que hacemos todas las pruebas de vuelo en estos centros y las pruebas de ensayo en nuestros laboratorios. Bueno, para acabar, pongo un vídeo donde se ven algunas de las pruebas que se hacen a los drones. Veréis que son de pequeña escala, la mayoría de ellas. Ensayos mecánicos. Ciberseguridad, que es lo que hemos comentado antes. Sobre todo para no interferir en el canal. Pruebas de interferencias electromagnéticas. Ensayos acústicos. Esto lo veis en escala pequeña, pero realmente podríamos extrapolarlo a cualquier tamaño del drone. Obviamente, ensayos también de las luces del drone, ensayos fotométricos. Pruebas en vuelo. Estas son las pruebas que hacemos en el laboratorio de China. Las pruebas que se hacen en el laboratorio mecánico, que se hacen más a... Bueno, lo que antes conocíamos como full scale, es decir, alas de avión, partes de helicópteros, rótores, etcétera, pues también aplicaría, de hecho, a un aerotaxi o a partes de un aerotaxi. Creo que también se ha visto uno de los ensayos que es el DNET, que es básicamente asegurar que el fuselaje del avión, en este caso sería del drone, pues que no tenga fisuras también y que tenga la durabilidad que se espera. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y nada, ahora tenemos el espacio de preguntas. Me han comentado antes que teníamos tiempo para un par de preguntas. ¿Nas preguntas? Bueno, pues muchas gracias.